Hola chicas y bienvenidas de nuevo a este su canal el día de hoy vamos a estar haciendo el tercer maquillaje con la paleta de Elsa y vamos a estar aplicando este primer de Morphe sin color en todo el párpado de nuestro ojo y lo estoy haciendo con una brochita plana voy a aplicar lo que es el tono vainilla de la paleta de Elsa en el hueso de la ceja para dar luz y para sellar esta parte y ahora voy a estar utilizando una brocha para difuminar y voy a estar aplicando el tono naranja como tono de transición que va a ser el primero pero también voy a estar utilizando este tono como profundidad ahorita vamos a estar viendo cómo lo vamos a estar haciendo vamos a trabajarlo muy bien difuminando bastante bien sin que queden marcas e integrando también con el tono vainilla que pusimos en el hueso de la ceja en este caso estoy aplicando este tono en lo que es movimiento de parabrisas y concentrando el color más en la parte externa de mi ojo para que mi ojo se abra un poquito ya que será este un maquillaje muy muy básico como muy natural una vez que ya tengo mi intensidad voy a estar tomando el tono menta shimmer que viene en esta paleta y lo voy a estar aplicando en el párpado móvil con una brocha plana si se fijan no aplique ningún tipo de primer o concealer lo aplique así directo porque quiero que se fundan los dos tonos ya sea el naranja y el menta no lo estoy aplicando todo el párpado porque voy a estar aplicando otro tono en la parte interna ahí humedecí un poquito la brocha para que el brillo o el shimmer se intensificara y aquí estoy aplicando otro tono que es como rosita pero tiene como tonos dorados y cafecitos y lo aplique en la parte interna estoy dando profundidad con otro naranja que viene ahí un poquito más fuertecito pero si se fijan no salí de los naranjas porque quiero que se vea que es naranjita ya nada más al último le puse un ligero toque de un cafecito muy bajito para que hiciera un poquito más de sombrita voy a estar aplicando este delineador en plumón de la marca de visu y voy a estar haciendo un delineado alargado con colita hacia afuera porque tomé un más o menos inspiración de lo que me dijeron en instagram les puse unas preguntitas de qué querían ver en el próximo vídeo y este es más o menos lo que ustedes me pidieron porque pidieron tonos bajitos delineado de gato y cosas así entonces yo las escucho las leo y vayan a mi instagram y fíganme porque siempre les ando llevando cositas nuevas les hago preguntas y así yo sé qué es lo que les gusta a ustedes ver le quiero dar un poquito de dramatismo o como un poquito de glamour y voy a estar aplicando este delineador en glitter de la marca de naturone y voy a estar pasándolo arriba de la línea que ya hice con mi plumín negro y lo voy a pasar dos veces para que se distinga bien lo que es el glitter después de esto vamos a pasar a preparar nuestras pestañas y voy a estar aplicando unas pestañas que sean un poco dramáticas pero que no sean tan tan dramáticas no sé cómo explicarles son estas de lily lashes que si se fijan son en tipo mariposa me encantaron estas pestañas me las trajeron en la boxycharm que si no has visto ese vídeo te lo dejo por aquí arriba referido para que vayas y lo veas y bueno como siempre yo tengo fallas técnicas y se me perdió cuando estaba aplicando la sombra inferior por eso solamente apliqué la sombra verde agua que viene en esta paletita y la difuminé en la parte inferior de los ojos y bueno así quedó el resultado me apliqué este el iluminador mi base un labial bonito que es uno de pro looks que es en el tono nori y bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse les mando miles de besos bye chicos